Dentro del marco de la Expo Feria Juchitán 2024, en honor al Santo Patrono Cristo Rey, se llevó a cabo una muestra gastronómica con la participación de los municipios de Cosa Chica, en la que mostraron lo más representativo de los platillos de la región, como el caldo de pescado, enchilado de puerco, tamales, barbacoa, bolillo relleno, chilate, entre otros. Al respecto, la presidenta del DIF Municipal, Olivia Hernández Herrera, comentó. Muy bien, gracias a Dios por la participación de todos los municipios hermanos y vecinos de mi municipio Juchitán, Guerrero. Pues todos ahora sí que nos hemos ayudado en las muestras gastronómicas y es muy bonito convivir y compartir nuestros platillos típicos para saber, ¿verdad?, qué es lo que nos gusta, ahora sí que a todos los costachiquenses. Por su parte, los alcaldes de Juchitán, Antonio Moctezuma Flores y Luis Justo Bautista de Asoyú, coincidieron en que la Cosa Chica se ha caracterizado por preparar los mejores platillos. Estamos disfrutando los diferentes platillos típicos que consumimos en nuestra región Cosa Chica, que son inigualables y que nos damos el lujo de decir que han sido compartidos, se los han llevado a otros municipios y hasta otros estados, porque somos la región también del Pozole Sabroso. Muy cultural, de mucha tradición, de mucha costumbre, cultura y por lo tanto pues estamos en eso, aquí festejando. ¿Has seguido apoyando con granito de arena? Aquí estamos apoyando con la presencia y en lo que podamos con mucho gusto. Posteriormente visitantes y habitantes degustaron de la variedad de platillos, así como de un rico chilate y aguas frescas. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.